Los ARs tienen grandes ventajas para las compañías. Por un lado, puedes emitir acciones en un mercado muchísimo más grande que el local. Te permite tener acceso a un número gigantesco de inversionistas que no tienen cuenta en el mercado local, pero que sí pueden entrar a comprar y vender tus acciones en Estados Unidos. Y por otro lado, entras a estar en un flujo constante de transmisión de liquidez a través de operaciones de arbitraje entre ambos mercados. Todo esto genera un efecto de bola de nieve que te permite ganar ponderación en los índices a los que pertenezcas o entrar a nuevos índices. Y así cabe la liquidez de la compañía, de la acción de la compañía, se va incrementando.